Saludos gente, bienvenido a un nuevo video, hoy les traigo la receta de cómo hacer un bizcocho de zanahoria con frosting de queso crema, si les gusta quédense ahí y vamos a empezar Voy a estar empezando con una taza de aceite y media taza de azúcar granulada, vamos a estar poniéndola en la batidora un ratito en lo que estas dos se unen, luego voy a estar echando una taza de zanahoria rallada Ahora vamos a pasar a agregar lo que sería una taza de harina de bizcocho cernida Vamos a volver a batir hasta que se haga toda una mezcla y vamos a estar añadiendo una cucharada de canela Ahora vamos a agregar dos huevos, este bizcocho es bien fácil de hacer y bien rápido y queda bien blandito Despegamos todo el borde y volvemos a prender la máquina para que no se nos vayan a hacer grumos en lo que es nuestra mezcla Ahora vamos a estar añadiendo una cucharada de baking powder Ahora opcional, pueden echarle un cuarto de taza de avellanas, esto es opcional, si usted desea no se lo tiene que echar Esta sería la harina que estoy usando y las avellanas que estoy utilizando, o mejor dicho nueces Ya yo tengo mi molde previamente aceitado o engrasado Como ven también le puse un poco de harina para que el bizcocho no se me vaya a pegar Y ya tenemos toda la mezcla hecha Lo vamos a poner en el horno por alrededor de 30 minutos a 350 grados Vamos a empezar con el frosting, 4 onzas de mantequilla, un queso crema Lo vamos a mezclar muy bien Le vamos a añadir una cucharadita de extracto de vainilla Puede ser vainilla blanca o puede ser vainilla negra Como ustedes deseen No se han suscrito al canal, suscríbanse Para que sigan viendo los próximos videos que voy a estar subiendo Denle like si les gusta el contenido y compartan si quieren también Ahora vamos a estar echando 2 tazas de azúcar blanca o azúcar en polvo Primero vamos a echar la mitad y luego la mitad para que se nos haga más fácil el proceso de mezclarlo Sugieranme aquí en los comentarios que quieren que esté haciendo próximamente Yo siempre estoy leyendo los comentarios y viendo a ver que le gustaría que hagamos Ahora les muestro como queda el frosting Voy a estar haciendo un sirop para el bizcocho Esto lleva media taza de agua, un cuarto taza de azúcar granulada y una cucharadita de vainilla Lo vamos a poner en la estufa a fuego alto por alrededor de unos 5 minutos A que todo se derrita muy bien Y ya, aquí estoy verificando el bizcocho porque ya está Como ven, salió limpio el cuchillo, quiere decir que ya está Voy a pasar a remover el bizcocho del horno Yo lo voy a dejar enfriar por alrededor de unos 10 minutos Ya que se enfríe un poco, entonces le voy a poner el sirop Sirop o jarabe, como ustedes lo conozcan Voy a estar moliendo un poco más lo que son las avellanas o las nueces Para la decoración del bizcocho También tengo un poco de zanahoria rallada que guardé para la decoración Yo no soy muy buena en nada de lo que tenga que ver con decoración de bizcocho Simplemente me gusta comer Entonces voy a estar haciendo lo mejor posible Ustedes a su discreción, como deseen decorarlo Yo simplemente estoy ahí dándole una idea No es la más bonita, pero le aseguro que está bien rico Y suavecito el bizcocho Antes de poner el frosting hay que dejarle enfriar bien el bizcocho Para que no se derrita Estoy poniendo un poquito de zanahoria por arriba Y ahora le voy a poner un poco de nueces Y este sería el resultado final Si les gustó por favor, denle like, comenten aquí abajito Y por favor suscríbanse al canal y prendan la campanita Para que puedan ver los próximos videos que estaré subiendo próximamente Aquí les voy a mostrar un pedacito para que vean que queda bien fluffy Bien rápido, rico y hecho en casa Que mejor Así quedaría Espero que les haya gustado Nos veremos en el próximo video Y de ese día Bye bye